Espegando la flor y hermosura, la gocea más grata y más pura, la escuridora con la madre de Dios. En una distancia dominaba la jueza central de María, a cerrar la vida de la abuela, la vida de la madre de Dios. Espegando la flor y hermosura, la gocea más grata y más pura, la escuridora con la madre de Dios. Con encerra que suenan los cantos, y tu viejo consuelo y amor, la gocea más grata y más pura, la escuridora con la madre de Dios. Todo el mundo cierra su gloria, todo el cielo le rinde gloria. ¡Pelida de gloria, señores, con el canto de amor, la gocea más grata y más pura, la gocea 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 más pura. ¡Pelida de gloria, señores, con la gocea más pura! ¡Pelida de gloria, señores! 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 ¡Pelida de gloria! ¡Pelida de gloria, señores! 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 ¡Pelida de gloria! ¡Pelida de gloria, señores! ¡Pelida de gloria, María, su nombre sin cesar, bendita de María, su nombre sin cesar, su nombre sin cesar. Un montón de rosas que de ellos se presentan, a su cancha y sorpresa, María divina, a su cancha y sorpresa, María divina, María divina. Por eso se animó con grata melodía, repite de María, su nombre sin cesar, su nombre sin cesar. Ella es la más gallata, ella es la más hermosa, es reina poderosa del color celestial, es reina poderosa del color celestial, es reina poderosa del color celestial. Repite de María, su nombre sin cesar, su nombre sin cesar, su nombre sin cesar, su nombre sin cesar. Un montón de rosas que de ellos se presentan, a su cancha y sorpresa, María divina, a su cancha y sorpresa, María divina, a su cancha y sorpresa, María divina.